Escúchame, la esencia de tu aguantón Escúchame, la esencia de tu aguantón La ruta que ya te llama, la mujer a la hija Yo te hice así, yo te hice así ¡Aleluya, Dios, Dios, Dios! Escúchame, la esencia de tu aguantón Pero que escuchas, la esencia de tu aguantón La ruta que ya te llama, la mujer a la hija Yo te hice así, yo te hice así Yo te hice así, yo te hice así Escúchame, la esencia de tu aguantón Porque la ruta que ya te llama, la mujer a la hija Yo te hice así, yo te hice así, yo te hice así Yo te hice así, yo te hice así, yo te hice así Música 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 Música